Un plebiscito es cuando nos preguntan a los ciudadanos sobre un asunto público. Este 16 de octubre, el Instituto Electoral del Estado de Querétaro consultará a las y los ciudadanos del municipio de El Marqués sobre la concesión o no del servicio público de limpia y manejo de basura. Tu voto será en una urna electrónica. Infórmate para decidir y saber dónde votar en www.ieeq.mx Este domingo 16 de octubre, en el plebiscito de El Marqués Tu opinión decide. Instituto Electoral del Estado de Querétaro. 20 años generando confianza ciudadana.